Hola, Daniela, ¿cómo estás? Hola, Fernando, muy bien, gracias, ¿y tú? Excelente. Dino, ¿de dónde nos acompañas? De San Diego, California. De San Diego, muy bien. Siempre hay muchas personas de San Diego, ¿eh? Qué bueno, qué bueno, porque es necesario. ¿Y cuándo tuviste tu entrevista? Hoy. ¡Wow! Hoy también, qué bien, San Diego. Muy bien, hoy mismo. ¿Y qué tanto inglés tienes, Daniela? Ay, la verdad, es muy básico, muy básico. Muy básico, ok. Ok, bueno, pues cuéntanos cómo te fue, no te voy a interrumpir. Ok, yo metí la aplicación en agosto del año pasado, pero pues como era lo del COVID, estuvo lento el proceso. En abril 14 me llegó la cita de las huellas. En junio me llegó la cita de mi entrevista, que iba a ser el 9 de julio, pues el día de hoy, ¿no? A las 2 de la tarde. Ajá. Pues llegué con toda la emoción, la verdad estaba nerviosa, igual como en tus videos, ¿no? Cuando llegas, te quitan los zapatos, no me hicieron ninguna pregunta del COVID, nada más ocupé la hoja de la entrevista, de appointment, y ya me dijeron, pásale al cuarto piso. Y sí, llegué al cuarto piso, estaba la señora, ya que te hice bienvenida. A la recepcionista, ¿no? La clerk. Y ya sacó un foldercito bien delgado, y lo puso ahí, y me dijo, espérate, ahorita van a, te van a llamar. Y yo, ok, perfecto, ¿no? Y ya me senté, y no, hombre, parecía funeral, ahí todos bien caliosos, nerviosos. Yo estaba respirando, dije, no, Daniela, cálmate, cálmate, todo está bien, has estudiado mucho, estudié con todos tus videos, Fernando, créeme. Me la pasaba bien, yo me lo sabía de memoria, todos tus videos, créeme. Y ya, como es, como por secciones, como por grupos de diez personas, las que vamos subiendo al cuarto piso, yo era la número cuatro. Dije, ok, pues ya me sabía el orden, de quién seguía, según yo. Y pasó la primera, pasó el segundo, y yo según era la cuarta, y no. Sale el oficial de una puerta, me dice, Daniela, y yo, here, y me dice, ok. Y dice, sigo caminando. Y yo así como que... Tengo que seguirlo, ¿qué hago ahora, no? Sí, no sabía, dije, me saludó nomás, ok, ¿no? Y ya me paré, y yo iba con todos mis documentos. Por cierto, yo era la que llevaba un montón de documentos, mis demás compañeros que yo miraba, nadie llevaba nada, nada más la cita, la hoja de la cita, y pues el pasaporte. Y yo no, yo llevaba las cosas de la universidad, llevaba papeleros del trabajo, ya, mis taxis, todo. Pero nadie llevaba otras hojas, bien raro. Y yo dije, a lo mejor, yo estoy exagerando, pero no. No hay tal cosa, mujer prevenida vale por dos. Entonces, uno nunca sabe. Y ya, pues abrió la puerta el señor y me dijo, sígueme. Y yo, ok. Y ya lo seguí, y no me preguntó ni cómo estoy, ni nada. Y yo, pues yo le saqué, hi, le dije, hola, ¿cómo está? Y le dije, ah, muy bien, gracias. Y ya llegamos a su oficina y yo dije, no, dije, ya valió, ya valió. Este me va a preguntar un montón de cosas y yo me voy a entrar en pánico y me voy a... Pero, ¿por qué llegaste a esa conclusión? Porque, porque las experiencias de otras personas que he escuchado, de cuando son bien serios, a veces se ponen como que... Oh, ok, 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 ok. Y yo dije, no, pues lo que tenga, lo que tenga que ser, ni modo, ni modo. Luego es viernes, voy a hacer la última. Y, chan, si no, ni al caso. Y ya me sentó y me dijo, ocupo tu residencia y tu identificación, por favor. Y yo, ok. Ya la busqué y ya se la di. Y yo, empezó con la computadora, ¿no? Silencio, todo ahí. Y dijo, ¿cómo te llamas? Y yo, Daniela Aguirre. ¿Cuántos años tienes? 27. ¿Estás casada? No. ¿Tienes hijos? No. Y se me volvió a ver y me dijo, ¿cómo una mujer como tú, tan guapa, no está casada? Y yo, no sé. Y me empecé a reír. Y me dijo, ok, ok. No me pidió, no me hizo jurar, ni nada. Eso también se me hizo raro. Y ella empezó en su computadora, estaba en su teléfono, yo otra vez en su computadora. Y me dice, ok, vamos a empezar con las preguntas cívicas. Y ella me preguntó a las seis, ¿no? Sa, 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 sa. Y cada vez que le contestaba, me decía, oh, excelente, muy bien, excelente. Y ni siquiera me dejaba terminar como de decir la respuesta. Cuando iba diciéndola, me la cortaba y me decía, ok, perfecto. Y yo así como, ay, pues que lleva frisa este señor, ¿o qué? Es que es viernes, tú misma la dijiste, es viernes. Sí, yo me dijo, léeme lo que dice en la tablet. Y ya no le leí, ¿quién vive en la Casa Blanca? Y ella me dijo, ok, escríbeme con tu dedo, el presidente vive en la Casa Blanca. Y yo, ok, y ya me levanté, oh, me tenía que parar para llegar a la tablet porque estaba bien separado mis asientos con su escritorio. Ya me paré, me hinqué porque estaba difícil en el escribir y me la repitió como unas seis veces, el presidente vive en la Casa Blanca, el presidente, mientras estaba en su teléfono, vive en la Casa Blanca. El presidente vive, y yo, ok, y ya le escribí. Y me dijo, toma asiento. Y ya, se me quedaba viendo y me dijo... ¿Tenían máscara o solamente el puro plástico? El plástico y máscara, ambos. Y ella me dijo, ¿por qué no estás casada? Por, ¿no tienes novio? Y yo, no. Ah, no, este oficial ya andaba de volado, eh. Y me dice, ¿por qué no tienes novio? Y yo, no sé. Y me dice, ¿tenías novio? Y yo, sí. ¿Dónde vivía él? Y yo, en México. ¿Y él es ciudadano? Le dije, no. ¿Residente? Tampoco. Pues, ahora que tú te hagas ciudadana, le vas a presumir de que tú eres ahora ciudadana y que muchísimas gracias, pero ya no lo quieres tener en tu vida. Y yo así como que, ok. Yo estaba bien nervioso, bien raro. Y ya empezó como que a escribir un montón, un montón, un montón. Me preguntó, ¿con quién vives? Con mi papá, con mi mamá y con mi hermana. Mi hermana menor. Y luego me dijo, ¿me das tu dirección? Y yo, sí, la 3 se la sé y ya se la dije. Y luego se me quedó bien y me dijo, ¿con quién vives? Y es que en esa dirección, pues, estamos mi papá, mi mamá, mi hermana, unos primos, otras hermanas que tienen. Somos muchas personas. Y ya me reí. Y le dije, mi papá, mi mamá, mi hermana y otras dos hermanas. Y dije, ok, perfecto. ¿Y en qué trabajas? Y yo le dije, oh, trabajo en Otay. Ok. ¿Y qué estudiaste en México? Y yo, ok, maestra de matemáticas. Y se me quedó viendo, ¿a poco eres maestra de matemáticas? No, que bravo. Tus alumnos han de estar bien contentos al mirarte y que no sé qué. Y yo así como que, ay, no, qué onda. Y ya sigo escribiendo. Y me dijo, felicidades, has pasado tu entrevista. ¿Firmas aquí, por favor? Y yo... ¡Wow! Me preguntó, nada, nada, nada. Y yo así como que, ok, y ya firmé. Y le pregunté, ¿puedo ir a México? Me dijo, claro que puedes ir hoy a México. Pero lo que pasa es que mi residencia se venció en enero. Y le dije, oh, mi residencia está vencida. Y me dijo, ¿no tienes extensión? Le dije, no me la quisieron dar porque me mandé la aplicación cinco meses antes, en vez de seis meses antes. Y se me quedó viendo. Y me dijo, ay, es que no te puedo dar extensión porque tiene que ser seis meses o más. Así es. Pero en dos semanas te va a llegar el juramento. Y ya cuando te llegue ya puedes ir a México. Tú no te preocupes. Pero ya pasaste y es lo importante. Y yo, ay, ok, muchísimas gracias. Sí, déjame nomás aclarar esa parte, Daniela. Lo que sucede, amigo, es que uno sí puede salir del país en el lapso de tener... de que haya tenido la entrevista a la ceremonia. Pero en el caso de ella es muy particular porque ella tiene vencida su residencia. Entonces, cuando uno sale del país e ingresa, le van a querer cobrar en ese instante que pague otra residencia si quiere entrar al país. Si no, no la dejan entrar. Entonces, ella, para que no tenga que pasar por eso, pues sí se va a tener que esperar hasta que tenga el certificado. Igual, vía terrestre puedes entrar con el certificado en la mano. Y una copia del certificado también a veces te dejan pasar la... el vía terrestre. Pero bueno, es en el caso de ellas. Si tú tienes tu residencia aún vigente, la tarjeta, pues, puedes salir y entrar al país. Lo único es que cuando llenes la forma, la carta que te va a llegar para la ceremonia, tienes que poner que viajaste fuera del país y poner la información de ese viaje. Por eso yo no le recomiendo a las personas. Y luego, de repente, pueden pasar cualquier cosa, ¿verdad? Pero bueno, si urge una salida del país en el lapso de la entrevista a la ceremonia, lo puedes hacer. Pero yo te recomiendo mejor que te esperes. Ahorita están llegando las entrevistas rápido entre una a dos semanas. Entonces, dos semanas que uno se espere y que aplace cualquier situación que tenga que ser, es más recomendable que cualquier otra cosa, ¿no? Sí, es lo que él también me comentó, de que no me desesperara, que en menos de dos semanas me iba a llegar el juramento y ya podía ir a Tijuana. Y ya. Pues qué bueno que lo lograste, Daniela. Me da mucho gusto que lo hayas logrado. Bueno, quiero dar como que una recomendación, como dijiste, Fernando. Mi hermana tuvo la entrevista en miércoles, hace dos días. Igual que yo, en el mismo caso, estudiaba en Tijuana y todo, pero ella sí la mandaron a decisión. ¿Por qué? Porque yo crucé, desde que metí mi aplicación, como unas cinco veces en todo el año. Y ella, todo enero y febrero, seguía cruzando. De que, ah, yo voy a Tijuana a ir al party. Y la mandaron a decisión, quieren que mande comprobantes de que realmente vive aquí en Estados Unidos. Quieren que mande comprobantes de la escuela. Quieren que mande un montón de requisitos. Que la verdad fue lo que a mí me dio miedo. Dije, no, que a mí también me hacía lo mismo. Pero no, estuvo diferente la situación. No, pero por eso, como tú dices, te disciplinaste a no hacerlo. O sea, ¿qué tanto querías? ¿Qué más? ¿Qué es lo que más querías? Y no te podías aguantar un tiempo de no ir a Tijuana, pero que te dieron a la ciudadanía. Y es que es el problema más grande, el no pasa nada. Entonces, ¿qué tanto quiere las cosas uno? Igual, tú ibas bien preparada con muchos documentos. Igual, ah, no pasa nada si no los llevas. ¿Qué tanto uno quiere las cosas? ¿Verdad? Si lo quieres mucho, uno se va a esforzar. No hay tal cosa como exagerar. ¿Verdad? Porque al final del día, lo que cuenta es que uno tenga el certificado. Y qué bueno que lo lograste, Daniela. Me da mucho gusto. Si le pusiéramos un título a tu video, a este video que vamos a dejar, ¿qué le pondríamos? Ay, no sé, la verdad. ¿Pasé con poco inglés? ¿Ponemos así? Sí, pasé con poco inglés porque, pero me paré como por tres meses viendo tus videos. La verdad, Fernando, muchísimas gracias. Yo sé que ya dices, ya no me pedí tú. Pero no, de verdad, muchísimas gracias por, bueno, pues, por prender la tarde y verte ahí todos los días. Yo te miraba todos los días. Y era como, ¿qué es Fernando? Sí, no, no, pero en serio, el esfuerzo es de ustedes. Así, si ustedes me siguen diciendo a mí, yo les voy a seguir contestando los mismos. El esfuerzo es de ustedes. Ustedes son los que se preparan, los que lo toman con seriedad, los que luchan, los que lloran, los que se desesperan, los que no duermen. Ustedes son los que pasan por esa situación y siguen luchando. Y es de admirarse, ¿no? Es de admirarse porque es algo voluntario, que se tenga entendido. No estamos forzados a ser ciudadanos. Es un padecer voluntario, ¿verdad? Que tiene una gran recompensa. Y la verdad que sí es, sí es bueno. Pues, bueno, muchas felicidades, Dani. Y que, pues, somos paisanos. También soy de Baja California, ¿verdad? Soy de Mexicali, pero me críen en Senada. Ok, mucha suerte para tu hermana. Le mando mucha suerte a tu hermana. Que no se desespere, que agarre un abogado. Ella sí que agarre abogado. Si quiere la ciudadanía, la verdad, que consulte un alguien, un experto, un abogado. Si quiere una consulta, esto le va a ayudar a que sea más fluido, que haya mejor representación ese día. Aunque ya fue la entrevista, aunque nada más tenía que mandar documentos. ¿Por qué? Porque, ¿cómo decide ella qué documentos son válidos? ¿Cómo decide qué documentos tienen peso específico? ¿Qué documentos importan más? Entonces, un abogado, uno va, no representación, sino lo que me refiero es de que el abogado te diga, vas a mandar todos estos papeles y certificado. O sea, eso es lo mejor que puede ser. Entonces, el abogado sabe que aceptan. No, ella va a mandar documentos que los oficiales van a decir, ¿esto qué? O sea, no nos importa. Que sepa exactamente qué. Si quiere una consulta nada más y que pregunte, ¿qué documentos puedo mandar? Esto, esto y esto. Es todo. Y así se asegura mejor, ¿verdad? Perfecto. Entonces, le comentaré a mi hermano. Muchísimas gracias por el tip y por tu tiempo y por ayudar a todas las personas que hemos... Queremos ser ciudadanos americanos. Un gusto, un gusto. Y pues nada, que llegue tu ceremonia bien rápido también. Gracias, Fernando. Hasta luego, Dani. Bye.